El sorteo del Mundial Rusia 2018 se celebró este viernes en Moscú y sin duda alguna dejó como resultado enfrentamientos que desde ya despiertan el interés de todos los fanáticos al fútbol. Uno de los grupos más interesantes es el grupo F, en el cual se encuentran Alemania, México, Suecia y República de Corea del Sur. La selección de México deberá enfrentar al vigente campeón del mundo, Alemania y a la selección de Suecia, misma que dejó en el camino a la histórica Italia de Buffon. El resto de los grupos quedaron en el A, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En el B, Portugal, España, Marruecos e Irán. En el C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En el D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. En el E, Brasil, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. En el G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. En el H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. El Mundial se realizará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio de 2018. Metro, el diario más grande de Managua.